Yo, como si es el compromiso, hoy asumo el compromiso con Chayán y la sociedad. Seré una gota que abre la piedra, no por su fuerza, sino por su constancia. Espero que después sigamos juntas y si no, continúen con las labores sociales, que eso es el compromiso. Más que todo, el amor y todas las cosas que nosotros hacemos, sigan ayudando porque son grandes mujeres.